Diputado Virgilio Caballero. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario de Morena se pronuncia porque el Poder Reformador de la Constitución asuma con responsabilidad medidas para abatir la crisis de inseguridad que vive el país, que pone en riesgo derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la tranquilidad de las familias. En el debate sobre la seguridad pública, Morena ha puesto en el centro un modelo de seguridad ciudadana sustentado en instituciones civiles y cuerpos policíacos profesionales bien preparados y entrenados para realizar esta importante función. Ha sostenido que en el nuevo modelo de seguridad pública que se busca, cada orden del gobierno, federación, entidades y municipios, debe participar con mayor compromiso y eficacia para combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como para prevenir los delitos. La reforma constitucional que nos propone el Senado de la República modifica la idea original del Ejecutivo de mando único policial para transitar de un mando policial único a una fórmula de mando mixto. No obstante, a pesar de que la minuta contiene un proyecto de decreto menos centralizador, conserva aún rasgos preocupantes que atentan contra las atribuciones del municipio. Una de ellas es que el mando definitivo de las corporaciones no recaerá en las autoridades policíacas de las entidades federativas y menos aún en las municipales, sino en el titular secretariado ejecutivo que concentraría tanto poder que resulta inadmisible al mismo tiempo que vulnera y anula de un plumazo la facultad constitucional de los municipios de hacerse cargo de la seguridad pública en el ámbito de su competencia, lo que también es inadmisible. Es decir, se otorgan poderes de una supersecretaría en una sola persona por encima de gobernadores, presidentes y legislaturas federales y locales y se eliminen los hechos la función de seguridad pública de los municipios. En Morena pensamos que esta centralización del mando policial tendrá efectos devastadores por el diseño antifederalista que la Constitución prevé en favor de un federalismo democrático, pues como es bien sabido, el municipio libre es la base no sólo de la división política y administrativa de la República, sino es también el sustento de la descentralización y del desarrollo político, económico y cultural de las diversas regiones del país. El centralismo está demostrado por la historia de nuestra nación, es un sistema que resultó perjudicial para el desarrollo integral del país, pues el poder económico y político se concentraron no sólo geográficamente, sino en las manos de unos cuantos potentados. El federalismo, en cambio, promueve el desarrollo integral del país y de sus regiones, no sólo en el ámbito económico, sino también en lo político. Si se aprobara esta dictamen en sus términos, atentaríamos contra el municipio libre, uno de los fundamentos de la República Mexicana y también en contra del desafío del diseño federalista que nos cederaron los hombres de la reforma que fueron, como le llaman, gigantes. Es por ello que en Morena consideramos de vital importancia preservar las decisiones políticas fundamentales del constituyente de 1917, especialmente las ya señaladas. desde esta tribuna reafirmo nuestro pronunciamiento por la preservación de las funciones, facultades y atribuciones conferidas originalmente al municipio en todas las materias, incluyendo, desde luego, las relativas a la seguridad pública. Nuestra propuesta es que la Federación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se haga partícipe cargo de la capacitación y profesionalización de todas las policías, federal, estatales y municipales, hasta lograr su certificación, porque no compartimos la idea de que la culpa de la inseguridad esté en los niveles en que se encuentra, sea de las policías municipales a las que se acusa de incapaces. Por el contrario, consideramos que es la Federación la que no ha sabido aprovechar estas corporaciones policiacas al mantenerlas en el olvido desde el punto de vista profesional y en el abandono desde el punto de vista presupuestal. Asumamos que el Estado no ha cumplido correctamente con la tarea de capacitar y profesionalizar a dichas policías y que es hora de que lo haga. Por eso proponemos la atención inmediata y a fondo del problema de la capacitación y profesionalización de todos los elementos que integran las corporaciones policíacas a nivel federal, estatal y municipal desde los altos mandos pasando por los administrativos hasta los policías de tránsito y proximidad. Además, proponemos que haya recursos federales exclusivos para el cumplimiento de esa función. Vayamos a la raíz del problema. Transformemos con nuestras policías desde abajo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del subsecretariado ejecutivo se haga cargo de la tarea y que rinda cuentas periódicamente a la sociedad. Que cada tipo de policía cumpla con las funciones que le confiera la ley. No les reduzcamos facultades por el contrario es necesario ampliarlas y que la sociedad las vigile muy de cerca para que cumplan cabalmente con ellas. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso la...